11 de la mañana con 20 minutos, gracias por continuar con nosotros. Hoy está Diana con nosotros para podernos contar acerca de este emprendimiento que se llama Flamenco Store Parihuana, que tiene pijamas para usted en la casa, esta vez solo para personas adultas, pero la próxima vamos a tener también para niños. Mira que gran opción, sobre todo en esta temporada de calor, que viene, bueno, incluso para dormir en la nochecita, estas pijamas, pues creo que son adecuadas, así que más detalles. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida, Adriana. ¿Cómo decides animarte a querer realizar este tipo de prendas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues en realidad me di cuenta de la demanda que a veces cuando uno quiere un producto, generalmente son aburridos. Las pijamas las vemos a cuadros, las vemos de un solo tono, entonces yo dije, no, es mejor, no, hacer algo más alegre, que nuestras noches sean más divertidas, que nos podamos sacar una selfie en la noche antes de dormir. Es por eso que yo decidí, no, traer estas pijamas que son de industria argentina, que son de algodón licrado delgado. Y bueno, le damos distintos diseños y como tú ya lo indicabas, también vamos a tener para niños, para esta Navidad. Y hace falta, no, mira que en Navidad a veces es clásico, no, tomarse con las pijamas en familia. Y estos que salen fuera de lo novedoso, que tienen el toque de Adriana, ¿no? Sí, en realidad sí, porque yo soy una persona muy alegre, entonces me encantan los colores y me he dado cuenta que hay mucha gente que le gusta lo mismo, ¿no? Que le gusta la variedad, los muñequitos, porque así seamos adultos nos sigue gustando una Hello Kitty, una Mini, no sé, algo tierno. Sobre todo cuando tenemos hijos, ¿no? Mira que siempre nos gusta tomar los fotitos, sacar, y tú tienes razón en decir, mira, a veces, ejemplo en mi caso, yo por falta de, por no querer sacarle, porque mi hija está todo el día con su ropa y en la noche, digo, a ver, con su pijamita le sacaremos, ¿no? Pero no me gusta la pijama, el color, no, otra, ¿no? Entonces, buscamos esas opciones, ¿no? Porque, ¿quién nos saca a sus hijos? Creo que todo el tiempo le tomamos fotitos, ¿no? Claro, cuando tenemos niños, al menos en la casa, son como un dulce, ¿no? Los queremos todo el tiempo estar fotografiando, viéndolos lindos, entonces por eso también les traemos esta opción, ¿no? En nuestra tienda, que también tenemos variedad de cosas, aparte de pijamas, tenemos lopas para mujeres sobre todo. Ah, qué bonito. Ajá, traemos también lo que son los cardigans, chompas para invierno, trajimos de hilo, tratábamos de sacar modelos que estén en tendencia, o sea, siempre estamos en eso, ahora en invierno, bueno, en este verano, y estamos teniendo también blusas, que las vamos a subir a la página, todo eso, entonces. ¿Tienes una tienda física? Por ahora, estamos haciendo entregas en lo que es de modo virtual, ¿no? Quedamos en un lugar, o hacemos delivery, que es con lo que más trabajamos, pero estamos ya, para este diciembre, queriendo abrir nuestra tienda en el mercado 10 de febrero. Ah, mira, qué bueno. ¿Y qué tal las pijamitas? La gente, ¿cómo lo toma? Ha tenido muy buena recepción de lo que es la clientela, es por eso que aún, ya hace tres años yo empecé con lo de las pijamas. Eso me decías, y aparte, bueno, Adriana también se trajo su pijamita para decir, aparte que el costo es muy económico, también son telas. Muy duraderas. Claro que sí, como te indicaba antes de que estemos en vivo, yo la tengo esta tres años, como pueden ver, no ha perdido, ajá, no ha perdido ni el color, no le han salido las típicas bolitas, que salen a veces, y la ropa la dejamos porque ya parece que está en mal estado. No, nada, la sigo teniendo, la sigo utilizando y me sigo haciendo quedar pijamas porque me encantan, pero sí, es muy buen material, o sea, es recomendable, a la gente le gusta sobre todo porque es fresquita, es delgada, no es tanto como el poliestireno que te hace sudar en la noche, y en vez de poner tu pijama te la quitas, ¿no? Y prefieres dormir con otra cosa. Exactamente. Adriana, contanos, ¿por qué te animas a querer emprender en traer ropas? Porque esto también es un emprendimiento, ¿no? Que te has animado a realizar. ¿Por qué hacerlo, tal vez, con ropas y no en otro? Bueno, la verdad, yo antes trabajaba como modelo, entonces yo veía, ¿no? Como las mujeres decimos, ¿no? Me gusta esa prenda, la compro, cuesta lo que cuesta. Entonces, también vi la demanda de que a veces no hay, no sé cómo te decía, no hay color, no hay vida, no hay buena calidad y están en precios elevadísimos, ¿no? O sea, una ropa que no sé, de cualquier marca no las venden súper caras, ¿no? Entonces, yo de esa manera digo, ¿por qué no mis ideas? Claro, porque este trabajo, a ver si muy bien ella lo trae ya, pero esto también, el sublimado que tiene, ¿tú lo piensas, doña? Claro, lo pedimos nosotros, o sea, vemos lo que nos gusta y decimos, sí, este, 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 pienso que va a salir, o sea, también tiene su trabajito, ¿no? Decir, ¿qué le gusta a mi gente? O las personas que siguen flamenco, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Les gusta el color? ¿Les gusta tal vez algo más? ¿Y el nombre del por qué? A ver, contanos. Bueno, mi, el flamenco te inicia porque el flamenco es mi animal favorito. Ya. Entonces, yo ese día pensando, 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 dije. A la primera persona que no le gusta que su animal favorito no es el perrito, sino el flamenco. No, en realidad tengo bastantes perritos, pero el flamenco es diferente por sus colores. Como digo, siempre me ha gustado lo que es diferente. Los colores del flamenco es una vez súper diferente, es muy linda. Entonces, yo dije flamenco y también está su nombre en quechua alado, es Parihuana, ¿no? Para que también estén las raíces, nuestro origen en mi página, ¿no? Porque eso es lo que yo quiero también mostrar, ¿no? Que es una, es Bolivia. O sea, yo lo estoy emprendiendo en el nombre de Bolivia. Mira, qué bueno. ¿Cómo te está yendo hasta ahora? ¿Cuánto tiempo ya estás en el mercado? Con este ya van a ser dos, tres años, tres años ya, casi tres años ya voy cumpliendo. Sí, mientras trabajaba. Mira, y virtualmente lo has hecho en las ventas. Sí, todo virtual. ¡Guau! Mira qué bien. Entonces, se sale este producto cuando realmente una persona se raja, ¿no? Porque es verdad, tiene su esfuerzo. Porque a veces uno piensa, yo por ejemplo trabajaba antes en una empresa y decía, no, quisiera tener lo mío, lo propio. No debe ser tan esforzado, que voy a tener más tiempo para mí misma. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. En realidad no tienes tiempo porque tú eres toda esa empresa que antes, digamos, tu participación de empresa había mucha gente, pero ahora tú eres una. Entonces, tú tienes que ver tus tiempos. Fotografar, la que sube las redes, la que tiene que contestar los WhatsApp. Exacto. Porque a veces incluso los clientes se molestan, piensan que no las queremos responder, pero es porque estamos, por ejemplo, en estas fechas, estamos saturados de mensajes. Nos llegan que este modelo hay en esto, en esto y siempre buscan más, ¿no? La gente dice, ¿por qué no haces de esto? Entonces, ahí me nace también otra idea. Pero tiene su lado complicado también de emprender, pero es lindo. Eso es a veces lo complicado de emprender, pero creo que nada más satisfactorio cuando salen las prendas, ¿no? Exacto. Cuando ya tú ves que el modelo que tú has escogido, por decirte, no sé, hace dos semanas y pensabas que no iba a salir, es el que mejor está saliendo. Entonces, sí, me pasó que yo tenía miedo y decía, si pido solo uno, mejor uno para hacer la prueba y tenía que pedir más, obviamente, porque si traigo las cosas es por mayor, para que el costo también sea más económico para mis clientes. Y después ya salía súper bien y estaba más tranquila. Mira, qué bueno. Yo creo que también la actitud hace mucho, ¿no, Adriana? Sí, hay que ser muy perseverante porque hay momentos en que también las ventas bajan. Las ventas se caen y tú dices, ¿qué hago? ¿qué hago? Entonces, ahí yo hago publicidad. O sea, voy a mi TikTok, voy a mi Facebook, a mi Instagram, me empiezo a poner a publicar. Y a todo ello también hay que hacer una pausa de que cuesta. Hacer un TikTok no es pues como a veces se dice en 10 minutos. No, realmente hacer un TikTok cuesta grabar. Hay que editarlas, hay que subir las imágenes. Hasta la tipografía cuesta, ¿no? Claro, en todo. Porque, como tú dices, a veces pensamos que es 10 minutos de grabar la plena, ¿no? Pero a veces, no sé, no ha salido bien el color o se ha distorsionado un poquito. Entonces, otra vez, otra vez. A mí, por ejemplo, cuando empecé con lo de las pijamas, dos días haciendo TikToks. Dos días que tenía que estar en mi casa cerrada porque tenía que salir un buen video justo para estas fiestas el año pasado. Y ya, lo hice y lo logré. Como dices, tiene su esfuerzo también. Tiene su esfuerzo, tiene su sacrificio y, sobre todo, tiene el tiempo, ¿no? Que a veces hay que valorar todo eso. A veces vemos el video, ¡ay, qué lindo! Pero, en realidad, ese lindo, pues, ha costado un sacrificio. Entonces, dos días, mira. Cuesta, cuesta. Pero, de eso se trata, ¿no? De eso se trata el emprender, tiene sus desventajas. Pero lo satisfactorio de todo y lo positivo de todo es que esto es de Adriana, pues, ¿no? Eso sí, esa es la satisfacción. Si Adriana no hace el TikTok, no hay, ¿no? Exacto. O sea, tú tienes que ponerle, como dice, toda la... Algo a vida y corazón a esto, ¿no? Para que también salga bien. Porque si... Del primer año hasta ahora, ¿cuánto has crecido, Adriana? Bastante. Te cuento que al principio yo no tenía la página, no tenía el TikTok, nada de eso. Porque más era por Marketplace, ¿no? Entonces, todo por Marketplace. Por ahora, por la misma exigencia de los clientes, incluso, ya a mi número cambiarlo, lo que es una línea empresarial, todo eso. Porque quieren ver el catálogo, ¿no? Siempre te piden. Entonces, hemos crecido bastante y me siento muy feliz, ¿no? Porque todo ese sacrificio que he hecho al principio está teniendo sus resultados. Eso no significa que se acaba, ¿no? El sacrificio y todo lo que tenemos que seguir haciendo. Hay que seguir creciendo, pero lo más importante es no rendirse. Seguir adelante y siempre ser positivos. De que lo que estamos haciendo nos va a salir bien. Ese es mi lema. Mira, qué bueno. A ver, aquí me preguntan. Aparte de las pijamas, ella mencionaba, dice... Mencionaba de las chompas. ¿Tiene pantalones? Supongo que los jeans, ¿no? Te cuento que estamos quedando... Eso también es otra parte, ¿no? Que tenemos que ver buenos proveedores. Entonces, yo estoy yendo ya a lo que es a ver, tal vez, traer de Brasil o de otros lugares que nos traigan pantalones de calidad. Pero que no sean caros. Eso es lo más importante. Porque a veces puedes comprarte una prenda súper cara y todo eso, pero no todos tienen la posibilidad. Entonces, yo quiero llegar a todos. O sea, que mi cliente sea a todos. No solo a algunos, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy buscando. Y sí, pronto vamos a tenerlo. Vamos a subir a nuestra página. Estamos ya... Nos ha llegado la mercadería de lo que te informaba. Las blusas y todos los estrenos de Año Nuevo. Los estrenos de Año Nuevo. Qué bueno. Y eso vamos a estar subiendo también a la página. Mira, qué excelente. Felicidades, Adriana. Mira, jovencita y ya con esto. Tres años, ¿no? Sí, sí. Tres años ya. Tres años. Creo que ya han pasado volando y de lo que se viene también. Y la meta, pues, tener una tienda física para que la gente, la clientela vaya al lugar. Porque esto es para toda la familia. No solo tanto mujer, sino también puede ir los hijos, los papás, los solteros también. Porque las tijaditas se llevan, ¿no? Claro que sí les gusta. Por ejemplo, varios chicos me dicen... Y yo me sorprendí cuando traje las pijamas de hombre. Porque tenemos igual... Por ejemplo, ahorita solo traje la de Batman. Tenemos más diseños. Justo ya... Y combina, ¿no? Sí, exacto. Y los chicos me escribían. Y yo decía, tal vez las de hombre no van a salir porque los chicos son más reservados, más serios. No, más bien ellos han sido los que más han comprado. Yo estaba súper feliz. Traje más. Son los que no escatiman en... No. En gastos. Les gusta. En gastos, ¿no? Sí. Ah, mira, qué bueno. Entonces, valió la pena. Y aparte que son colores muy llamativos, de verdad. Y qué lindo, ¿no? Mira que pases en tu casa ahí, tu familia. ¿Con qué estás? Sí, con una pijama de flamenco. ¿Dónde? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales, Adriana? Los del celular en pie de pantalla tenemos esa, esa a la que se pueden comunicar, ¿no? Exactamente. Cualquier contacto, pedido, lo que necesiten saber, ¿no? No tengan miedo de preguntar. Nosotros no van a encontrar una respuesta. ¿Va a comprar o no? Jamás. Nosotros los vamos a atender. Hay ese tipo de personas que te dicen, ¿no? ¿Para qué me haces sacar en vano? Sí, exacto. No, porque yo entiendo, así como nosotros somos mujeres, siempre escogemos, ¿no? Las mujeres escogemos. Yo entiendo ese punto. Entonces, siempre nosotros vamos a estar predispuestos para que ustedes puedan ver las pijamas. O pregúntenme si hay talla SM. De todas las consultas que tengan el material, nosotros estamos dispuestos a responderles. También pueden escribirnos y darnos like. Vamos a estar con promociones en la página igual. Para ya clientes. Estamos como Flamenco Store en Facebook y de la misma manera en TikTok como Flamenco Store. Y en Instagram, Parihuana. Ah, mira, qué bueno. Entonces, hay muchas opciones en las redes sociales para poder usted estar en contacto con Adriana, para poder preguntar acerca de los... Tal vez podemos decir uno de ellos el precio, ¿no? Claro que sí. Me parece muy accesible porque son dos piezas. Son dos piezas y como te indicaba, el material es algodón licrado. Esta, por ejemplo, es de Hello Kitty. La tenemos en 85 bolivianos. Las dos prendas. Las dos prendas. Es el pantalón igual así. Igual. Todos son sublimados. Eso quiere decir que no es como el engomado, que a veces en la lavadora tiende a salirse un pedazo, un pedazo y perdió la forma. La pijama, entonces, ya no, estas son sublimadas. Las tenemos en largo, con bucito y las tenemos también estas en cortito. Esas igual para las personas que tal vez son más calurosas. Esas están en 75 bolivianos. Y en distintas tallas. Para mujer llega hasta en la talla L y para varón XL. Ah, mira, qué bueno. Así que ahí le escribe a Adriana al 7374-1300. Mira, súper facilito también el teléfono, el WhatsApp, a la cual usted puede preguntar, incluso pedirle el catálogo para poder hacer la compra, que para fin de año se viene también con novedades, ¿no? Claro que sí. Sí, para todas las chicas que quieran verse lindas, para el estreno de Navidad y Año Nuevo estamos traiendo blusas, cardigans, estamos traiendo los que son los blazers también, porque hay algunas que les gusta verse, no sé, en la oficina. Aún no ha pasado de moda eso. Sí han vuelto de moda, eso igual me sorprende. A mí la verdad me encanta la moda, es por eso que trato de escoger lo que está en tendencia y los colores en tendencia, ¿no? Entonces vamos a tener variedad. Sobre todo mucho color, ¿no? Sí. Mucho color. Mucho color. Así que amigos, ahí tienen una gran opción, y sobre todo apoyar este tipo de emprendimientos, que jóvenes como Adriana se animan a invertir, para que esto vaya creciendo. Y ustedes, la mejor manera que puede hacer es poder hacer su compra, hágalo para este fin de año, o también que las pijamitas de verdad que le van a servir muchísimo para cualquier temporada. Y bueno, a ver, son las 11 de la mañana con 32, acompáñennos a otra pausa. Gracias.